El pasado lunes 8 de octubre se dio inicio a la implementación del CISBEN 4 en el municipio de Sonso. El CISBEN es el sistema de identificación de potenciales beneficiarios del programa social que, a través de un puntaje, clasifica a la población de acuerdo con sus condiciones socioeconómicas. Se les va a hacer una visita previa a las personas del área urbana, en donde se les va a preguntar una información básica. Este proceso se llama enumeración, recuento, se van a contar todas las edificaciones que hay en el municipio y se miran cada hogar cuántos integrantes hay. Ahí se hace una información previa para después hacer la visita oficial para la encuesta. Esto únicamente en cabecera, en zona rural, si se hace directamente la encuesta. En esta nueva versión del CISBEN se tendrá en cuenta el estándar de vida y también los ingresos y gastos de los hogares. Al momento de la persona llegar, el encuestador llegar a su hogar, lo primero que le va a preguntar es por el informante calificado. ¿Quién es el informante calificado? La persona que conoce las condiciones de salud, las condiciones de educación, las condiciones de hogar, las condiciones de ingresos de cada uno de los miembros del hogar. Luego, el encuestador va a solicitar los documentos de identidad de cada uno de los integrantes del hogar. Si uno de los integrantes no tiene documento, o sea, documento original o una copia elegible, si no tiene uno de estos dos, pues no se puede realizar la encuesta. Entonces es muy importante que tengan el documento de identidad a la mano y la factura de los servicios públicos, la última factura de los servicios públicos de energía y de agua. ¿Para qué la factura? Para mirar el estrato en que se encuentra la vivienda o el hogar. Para adelantar este proceso, el municipio de Sonzón cuenta con un equipo de 30 personas, entre encuestadores, supervisores y coordinador de campo. Los encuestadores van identificados con un chaleco y un carnet, también van con una gorra, todo tiene los logos del CISBEN y el escudo del municipio. Quiero hacerle la invitación para que reciban del encuestador, permitan el ingreso a sus casas, le brinden la información. Esta información que ustedes le brinden al encuestador va a ser información que se va a cruzar con registros administrativos en el nivel nacional, por lo cual les pedimos que la información que estén suministrando sea información verídica, sea información real. Cualquier inquietud sobre esta nueva versión del CISBEN puede ser resuelta directamente en oficina del enlace municipal ubicada en el Centro Social Julio César Pérez Cardona.